¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No romper bloques a menos que se te indique! Vale, acabo de tragar que si no me está abogando ¿Vale? No poner bloques a menos de que se te indique también No cambiar el game mode Vale, jugar en game mode 2 Pasártelo bien y disfrutar del mapa Si el mapa es muy corto es porque no he tenido tiempo para hacer mucho Espero que disfrutes como un enano Vale, pues aquí vamos a disfrutar del mapa como un enano Así que vamos a darle a empezar mapa en 3 2 1 Y empezar mapa Bueno, no le he dado creo Vale, ahora sí, madre mía como mola el nivel 1 Los raíles Tu modo de juego ha cambiado a modo aventura Vale Pues Estos botones no hace falta que los calque, ¿no? No, estos botones no hacen nada Bueno, obviamente no hacen nada porque está el marco detrás Así que Tenemos que escoger Pues un carril, ¿no? Digo yo O sea, hay que escoger un carril 1, 2 y 3 Pues yo que sé, tío 1 2 Y 3 Pues Ah, bueno, espérate, espérate Vamos a hacerlo bien O sea, no quiero morir haciendo el tonto Así que vamos a hacerlo bien Y vamos a cotillar A ver que hay en cada uno de ellos Vale Ese lleva una placa de presión Este lleva una Es que puede ser una trampa O puede ser algo bueno Y este no sea lo que lleva Vale, vamos a ir primero por el de la caída O sea, vamos a ir por ahora Vamos a ir primero por el de la izquierda del todo Y luego por este Vale, ahí estamos No Vale, perfecto No veo No veo Vale, pues creo que lo hemos hecho bien a la primera Creo que lo hemos hecho bien a la primera Nivel 2 Madre mía, que ya me pasó el nivel A la primera Nivel 2, el campo Uy, ¿y este botón? Pero ya, antes de darle a ese botón Vamos a investigar por aquí Por si acaso ¿Qué hay por aquí? Madre mía Creo que ya lo he encontrado Bueno, igual hay que darle a los dos botones ¿Quién sabe? Pero bueno, vamos a ver por aquí qué hay Vale, aquí no hay nada, ¿no? No tiene pinta de ver nada Vale, pues entonces vamos a darle a este botón Ya rapidito, tío Ahí está Troll Ah, vale, bueno, ese es el troll Y luego este Pues es el bueno, ¿no? O sea Vale, si realmente no estaba súper escondido O sea, era bastante facilillo Pero bueno, lo hemos conseguido Vale, el laberinto El laberinto Que ya me está bajando la comida Me podías haber dado un par de fileticos ¿Sabes? Porque si me hubieras dado fileticos Pues hubiera sido mejor Pero bueno, no pasa nada Podemos hacer trampas en el laberinto Y podemos poner F5 Supongo que sí, ¿no? O sea, esto es un poco Bueno, no, no lo voy a decir Porque es un poco gocho O sea, es un poco trampa Pero bueno, vamos a hacerlo así Yo creo Vale, hemos abierto la palanca Que no sé dónde Me ha sonado que era por aquí Pero no estoy seguro De dónde ha sido Vale, ya estoy llegando En el punto En el que estoy girando Vale, ya está Ya está Madre mía Pero por favor Qué fácil Seguro que era este O sea Sí, sí Supongo que era este No hay más Vale, nivel 4 El reflejo O sea, yo creo que ya no queda mucho de mapa Porque por fuera no se veía muy, muy grande Si es verdad que antes de empezar a grabar Salí para ver la estructura A ver si era muy grande O era pequeño Y si es verdad que no era muy grande Así que No sé ¡Ah! Y esto ya sé qué es El reflejo Esto fue En el mapa que os puse Inténtalo tú Lo de Un bloque de diferencia Vale Lo de Ahí Lo de que me decíais todos ¡Ah! No sé qué Pero si solo tenías que seguir El reflejo del bloque Porque no sabía hacerlo ¿Sabes? Me quedé pillado Y me decíais que solo tenía que seguir El reflejo del bloque Que parecía tonto Madre mía Pero a ver En verdad aunque solo sé seguir el reflejo Igualmente es difícil ¿Sabes? Vale, a ver Vamos a abrir por aquí ¿Aquí delante hay un bloque? ¿No hay un bloque? Creo que aquí sí Vale, aquí está el bloque Perfecto Ahora tenemos que bajar Pero no sé si es hacia esta zona Creo que sí es hacia aquí Ahí, perfecto Venimos Por aquí Bueno, ahora tenemos que saltar a ese día directamente Vamos a saltar ahí Ahí está, perfecto Y ya nos lo hemos pasado O sea, realmente Nivel 5 Telaraña drop Telaraña drop ¿Pero qué hay que hacer? O sea, poniendo yo la telaraña Vale, pero si esto es muy fácil, ¿no? ¿Qué pasa si me muero? Bueno, no creo que me muera, ¿no? No creo que me muera A ver Pero podemos hacerlo de varias... Bueno, fácil Podemos hacerlo de varias formas O saltar ahí Y ponerlo ahí Y luego bajar O irnos directamente al suelo Yo voy a votar por el complicado Irme directamente al suelo Bueno, complicado ¿Sabes? No sé si... Vale, no sé No parece tan complicado En verdad es bastante facilillo O sea, no es tan... Tan tan complejo Vale, pues cuando me suelte Señora otra araña Ahí está Perfecto Ya me voy yo aquí al botoncito Plinky placa Y fin del mapa Gracias por jugar Gracias por jugar el mapa Si lo estás jugando Tu Quirón Puedes dejar el enlace de descarga En la descripción de tu vídeo Vale, pues os dejaré el link de descarga En la descripción del vídeo Ya sabéis que ha sido muy cortito Y no ha sido muy complicado La verdad O sea, ha sido bastante... Bastante fácil Vamos a verlo por fuera Porque yo había visto una cosa muy extraña Que a lo mejor era un escondite Y yo no conocía O sea ¿Esto qué es, tío? ¿Esto qué narices es? O sea, ¿qué pasa si yo...? Es que me quedé con la intriga De qué saber O sea, de qué pasaría Si yo os cojo otra salida aquí Entonces vamos a ver Qué pasaría Si yo, por ejemplo Vengo por aquí por esta zona Y lo que pasa es Me meto por el segundo En vez de por ese O sea, si yo me meto aquí ¿Qué pasa en esta placa? ¿Me matará? ¿No me matará? ¡No! Ya sé lo que pasa Que me muero Vale Pues entonces ¿Y la otra? ¿A dónde te lleva? Ya solo me queda una por cotillar Y yo creo que el mapa No tiene más escondites Por así decirlo Es el único que me faltaba Así que vamos a bajarnos aquí Y nos vamos a meter En la primera A ver qué pasaba en la primera ¿Sabes? Ya me mueve dos Ahí está Madre mía Que se me ha ido el rato La cuenca Nos bajamos por aquí Y nos enganchamos ¿Y esta qué pasa, tío? No veo Me he quedado pillado No veo Veo terarañas Y esto va a ser una trampa Si va a ser una trampa Ahí está Que hay terarañas Y pues nos caemos al vacío Bueno, pues nos hemos saltado El nivel troll A la primera O sea De estas cosas hemos pasado directamente Y no las hemos visto No voy a morir cruelmente Porque no quiero, ¿vale? Así que me voy a salir para arriba Rompemos aquí Ya os digo que el mapa Os lo dejaré completamente nuevo No os preocupéis En la descripción Para que lo podáis jugar Y todo eso si queréis Y el creador del mapa Pues es Kane barra baja craft ¿Vale? Si veo que tiene canal o algo Porque no me lo he dejado También os lo dejaré Claro del mapa Y el mapa para descargarlo Y lo he dicho Espero que os haya gustado Que reventéis el botón de like Compartéis con todo el mundo este vídeo Un mapa bastante cortito Pero a mí me ha gustado Ha estado entretenido Así que ya sabéis Que si queréis hacerme mapas Vuelvo a repetirlo Enviármelos al correo de Kironit Arroba gmail.com ¿Vale? Es el mismo correo que tenéis en Twitter Y me encanta que me hagáis este tipo de cosas Porque me molan O sea, me mola que me hagáis mapas Y todo esto Entonces si queréis Pues ya sabéis Simplemente me los hacéis Y me los enviáis Y yo amablemente Y gustosamente Los jugaré Y me divertiré con ellos Así que lo hice Espero que os haya gustado Reventar el botón de like Compartirlo con todo el mundo Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Adiós!